Desde Miami, Jordi Martín da últimas noticias de Shakira. De nuevo el paparazzi Jordi Martín da declaraciones sobre el estado actual de. Shakira afirmó que ella estará en su casa de Miami por unos meses, pero que estaría buscando una nueva vivienda, lejos de los lentes de los paparazzi, escuchemos que dice Martín. Me he venido a Miami unos días, como sabéis Shakira ya se despidió de Barcelona para siempre, se ha venido a Miami, hay que decir que Shakira en estos momentos está en Tour San Caicos, muy cerca de aquí, en las próximas horas se espera su llegada, ya se instala definitivamente con sus hijos en la casa que en su casa habitual, sí que es cierto que está mirando para irse a Indian Creek a una mansión que se estima entre 15 y 20 millones de dólares porque quiere mucha privacidad porque según ella en la mansión actual está muy expuesta a los paparazzis que le puedan tomar fotos de que se baña en la piscina y está muy expuesta, esta mansión la ha tenido en venta varios años, finalmente se tiró hacia atrás y va a residir aquí unos meses, pero según me dice su entorno está buscando casa por Indian Creek. Igualmente Jordi habló de cómo ha sido la noticia de que el papá de Piqué ha enviado una carta a Shakira diciendo que tiempo tiene para desalojar la casa y que esto ha generado un gran revuelo. Hay un revuelo tremendo porque parece que esta novela nunca acaba, en España hay un revuelo tremendo porque como sabéis Shakira se tuvo que venir de manera precipitada a Miami porque el papá de Piqué le envió una carta diciéndole que la quería fuera de esa casa porque esa casa ya pertenece a Piqué y a su padre y Shakira se tuvo que venir. Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué, muchas críticas de medios de comunicación, no han visto bien que Piqué y su padre voten a Shakira de la casa con los nenes. También explicó a las artimañas que está haciendo Piqué para manejar el tema de sus ingresos y cómo lograr un lavado de imagen. Que sale ayer una entrevista de Piqué, un reportaje en el New York Times. ¡Qué casualidad! Y hablando de los negocios de Piqué, del patrimonio de Piqué, un hombre de éxito, pues se dice, me comentan desde el entorno de Shakira, que podría ser una maniobra por parte del entorno de Piqué para hacer un lavado de imagen. Así como también Jordi expuso que Shakira ha ayudado mucho al exjugador y por eso la gente la quiere tanto. Es que Piqué está mal visto. Está muy mal visto el comportamiento que ha tenido. A nivel empresario le ayudó. El patrocinio del Barcelona, la Copa Davis. Shakira ha ayudado muchísimo a crecer a Piqué y por eso la gente está tanto de su lado. En los próximos días tendremos imágenes de Shakira aquí exclusivas, evidentemente, que vamos a estar ahí. Y bueno, vamos a ver. Se espera que Piqué llegue también los próximos días a Miami. Lo que sí que os puedo decir es que Piqué también se espera que en los próximos días venga a Miami. ¿Qué? Que venga a Miami para estar con sus hijos. También en España se comenta si Piqué va a venir con Clara o sin Clara, pero se espera la llegada de Piqué en los próximos 15 días. Se afirma que Milan y Sacha no quieren ver a Clara en Miami, según informa Jordi, además que los padres de Piqué han estado muy amables con Clara, por imágenes posteadas en redes, donde vemos a Piqué, a Clara y a los padres del exfutbolista reunidos y disfrutando durante un partido. No, no, no. Y te digo, los nenes no quieren estar con Clara. Los papás de Piqué han aceptado mucho a Clara y esto ha sido lo que le ha dolido muchísimo a Shakira. La ha sentido como una traición. Estas fotos sé que le dolieron muchísimo, muchísimo a Shakira. Estaremos al tanto de nueva información y por supuesto de la llegada de Shakira y su familia a Miami. Queremos conocer tu opinión. Gracias. Hasta pronto.